La UYU se define como un despacho abierto de abogados independientes. ¿Qué es un despacho abierto? Que no hay una... En principio no cerramos la puerta a ningún abogado. Es un despacho que facilita la incorporación. Es un despacho que facilita la captación en el sentido de dar cobertura, de recibir, acoger a todos los abogados y abogadas que puedan existir, que necesiten un cambio en su forma de ejercer la profesión. Un despacho abierto es que todo abogado independiente que ejerza la profesión en España puede participar en el OYU, puede entrar en el OYU. ¿Y qué es un abogado independiente? Un abogado independiente al final es el artesano jurídico. Un abogado independiente es el que tiene el dominio sobre su marca, tiene dominio sobre su cartera de clientes, sobre su tiempo, sobre la forma de obtención de beneficios. Es alguien que ha acabado la carrera, que ha pasado por diferentes despachos y ha decidido ser un emprendedor en el sector legal montando un despacho. Uf, estás yendo al core del negocio. Primero, el cliente ahora mismo se siente insatisfecho con la respuesta de su abogado. Otra cosa es que el nivel de confianza que tiene le permite al abogado subsistir. La confianza tapa la insatisfacción que tiene el cliente. Lo normal es que el cliente vaya aumentando en necesidad porque el mundo digital hace que el cliente aumente en necesidades y en expectativas. El abogado tiene que transformarse para seguir a su cliente. ¿Y qué hace el OUI? Ayudar al abogado a desarrollar las herramientas y desarrollar la escalera de transformación que le permita ir paso a paso subiendo en su experiencia de cliente con su cliente natural. ¿Pero cómo se concreta? Pues un desarrollo de web diseño UX, una conexión por teléfono desde el OUI o desde cualquier otro área, la disponibilidad del cliente a través de la plataforma de su asunto, el contar con presupuestos aproximados y con alternativas con un informe de acción. Todas esas cosas que el cliente está demandando. Reforzando los puntos fuertes del abogado independiente y apoyando en aquellos que tiene más olvidados, como aspectos relacionados con estrategia y organizativos, procesos. La virtud del despacho es los procesos de gestión. Otra ventaja que decís es que dais herramientas al abogado para tareas administrativas, de gestión documental. ¿Qué herramientas son o cómo lo hacéis? Damos y daremos. Somos un despacho, somos una empresa que se gestiona por procesos. Y en función de las necesidades de nuestro personal, de nuestros abogados, del equipo humano que lo forma, vamos desarrollando procesos necesarios para el desarrollo de la expectativa del cliente y de la expectativa de nuestros socios, que son nuestro centro. ¿Hacéis de central de compras de herramientas que ya existen en el mercado? Haremos. Nosotros tenemos diferentes vías de captación. No nos gusta utilizar la palabra captación, que es puro marketing. Nosotros concebimos la generación de negocio para un despacho de abogados, para cualquier abogado en general, como la generación de asuntos. No es el cliente que hay que obtenerlo, sino en los asuntos del cliente. Con lo cual, para nosotros es clave la percepción de trato, de cercanía con el cliente, de confianza y, sobre todo, de explicar a otros compañeros que aquello donde ellos no pueden llegar, nosotros podemos acompañarles. ¿Cómo proporcionáis, qué es otra de las ventajas, cómo proporcionáis una estrategia comercial o de marketing al abogado? El abogado es el principal comercial de su despacho. El abogado en Loyu es un abogado independiente. Tiene su mercado, tiene sus clientes, que son suyos, no son de Loyu. Loyu trabaja con los asuntos del abogado. Existe anonimato en los clientes, solo existe transmisión de cliente cuando el abogado permite que ese cliente pase a otro compañero, porque requiere otra experiencia laboral o otra especialidad. Un ejemplo sencillo de una fidelización puede ser acciones de comunicación con ellos. Un ejemplo sencillo de una fidelización es una entrevista de calidad al tiempo de consumir el servicio. Al abogado y al Loyu estamos ofreciendo una estrategia de marketing, primero basada en posicionamiento y margen. Primero te tienen que conocer. Los elementos que has elegido tú antes son elementos para que te conozcan. Estamos invirtiendo en SEO, estamos promocionando la marca para que a través del SEO, vamos incluso a hacer SEO localizado por ciudades o por experiencias o por especialidades, de forma que cuando alguien necesite un laboralista en Sevilla o un laboralista en Cádiz, el SEO lleve a la página del Loyu. ¿Cuando hablas de SEO, hablas de marketing de contenidos? Hablo de todo, porque el SEO se basa en el marketing de contenidos. Se basa en linkar marketing de contenidos de otros compañeros, de otros despachos, al final que el conocimiento compartido haga que el Loyu esté presente en el entorno legal, digital. ¿Y os planteáis SEO? ¿Telemarketing? Inicialmente no. ¿Telemarketing? Telemarketing tampoco. Nosotros queremos combinar las ventajas de las plataformas que existen en el mercado con las ventajas del gran despacho, haciendo algo diferente. Si hay varios abogados en la misma localidad, de la misma especialidad, y entran asuntos, casos, ya sea consulta general, análisis del caso, como lo llamáis, o estrategia de defensa, esos leads, ¿cómo los asignáis? Repartimos por provincia, localidad, especialidad y una lista numerada, fundamentalmente. Pero cuando tenemos varios en una zona, no está provocando ningún problema, porque todos tienen situaciones personales diferentes. Somos un despacho de abogados para abogados. El abogado no es un ser mecánico, no es una herramienta, es una persona. Puede tener más casos de los que pueda aguantar, puede ser que en ese momento tenga una enfermedad, puede ser que tenga una baja, puede ser que tenga que estar con los niños más tiempo, porque lo ha decidido así. Lo que va a hacer ese abogado es apoyarse en su otro abogado de esa localidad para dar salida a sus casos. Y eso es lo que nos marca. Yo creo que disputas ahí no hay, en ese sentido. Porque el abogado va a tener unos tiempos de respuesta, estamos orientados al cliente, hay unos tiempos de respuesta rápidos, y claro, hace que se reduzca un poco en ese sentido a veces esas disputas, por la propia disponibilidad de agendas de los abogados. Pero bueno, ahí lo que tendríamos al final es el criterio fundamental desde la independencia de cada abogado. Luego va a haber una, como has dicho, proximidad, especialización, un cierto control nuestro, pero luego hay un intento de reparto equitativo, obviamente. ¡Gracias!